Repasa tu semana. Jesús te acompañó toda la semana. Estuvo contigo y permanece en ti. Repasa la semana día por día, para reconocer a Dios en todas las cosas. ¿Qué sentimiento predominó? ¿En qué momento te has sentido pleno? ¿Qué te hubiera gustado que fuera diferente? ¿Qué te hubiera gustado?